Cervecita Blanca Cervecita Blanca Cervecita Blanca Voy a ella, dale guaracino, gana de guaracino Cervecita Blanca Cervecita Blanca Cervecita Blanca Música Desde lejos he venido, solamente por querer, solamente por mamarte Todas la noche sueño contigo, durmiendo entre tus brazos Al despertar me partigo, porque no duermo contigo Música Ahora, dale compadito, pasa Música Me dicen que andas hablando, que me acuerdo de meses En eso yo no te ruego, quererme si te parezco bien Música Sé que tú ya no me quieres, porque tienes otra dueña Yo lo sin alma que te, porque dejas mi cariño Yo lo sin alma que te, porque dejas mi cariño Música Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni traba ni Música Como no voy a llorar, como no voy a sentir Al verte tan buen mozo y no poderte a pasar Música 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 Muchachos a trabajar se quieren tener mujeres Música 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 En el cielo las estrellas, en la tierra las definan Dentro de mi corazón, la república peruana Música En el cielo las estrellas, en la tierra las definan Dentro de mi corazón, la república peruana Música 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 Ahora, echa romerito, pero dale con ganas. Argentina con su tango, México con su apango, dos verdaderos peruanos, con sus pulistas y guainos. Adelante, provincianos, para cantar nuestros buenos, hacer frente a la guaracha, a los mombos y boleros. Hasta las tierras que yo piso, lloran por mí, un muchacho guaracino con más razón. Hasta las tierras que yo piso, lloran por mí, un muchacho ancashino con más razón. ¡Ale! ¡Ale! ¡Saluda Enrique! ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Asa! ¡Eh, que martelita! ¡Ale! Hasta las tierras que yo piso lloran por mí Muchacho guaracino con más razón Hasta las tierras que yo piso lloran por mí Muchacho ancallino con más razón El perfume de una rosa solo dura un momento El perfume de una rosa solo dura un momento Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito Nuestro amor no es para siempre